Día la venida, hermanos. Hoy el tema que vamos a ver es el bautismo en el Espíritu Santo. Es algo sumo importante para cualquier cristiano, ¿no? Es el poder de Dios. Pero vamos a buscar nuestros datos y evidencia en la Escritura, en la Santa Biblia, en la Palabra de Dios. Ok, en los cuatro evangelios hay solamente dos eventos o dos cosas mencionadas en todas las cuatro, ¿no? ¿No? Número uno es alimentación de cinco mil personas con panes y peces, lo que ocurrió por el Señor. Pero, segundamente, es la historia de Juan, Juan Bautista, ¿no? Que predicó en Mateo, dice, yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¡Órale! El ministerio de Juan era para arrepentimiento que trataba con el comportamiento pasado, ¿no? De la vida, de la manera que vivimos mal en contra de Dios. La multitud llegaron a Juan a confesar sus pecados y mostrando que eran listos para obedecer a Dios. Entonces, empezamos con Dios siempre con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay gracia, no hay salvación, no hay nada. Es el arrepentimiento que abre la puerta para la gracia de Dios, para que la gracia de Dios nos alcanza. Y como dije, si no hay arrepentimiento, no podemos ser salvos. Por eso era sumo importante el ministerio de Juan Bautista preparando el camino del Señor, barbechando, ¿no? Barbechando el corazón, o digo, la tierra de los corazones. El corazón del hombre es donde se cae la semilla, la palabra de Dios, ¿ok? Si quieres ser duro, entonces hay que barbechar este lugar duro para que entre bien la palabra de Dios. Ok, pero una cosa muy importante, Dios no solamente quiere tratar con los pecados pasados y la manera que vivimos, pero Dios tiene algo muy bonito para el futuro. No, siempre podemos pensar en lo que hice y mi testimonio hice mal, hice este, este, esto. Ok, está bien, gloria a Dios que está lavado con la sangre de Cristo. Pero ahora, ¿qué? Ahora es tiempo de ir adelante, ¿no? Con otro bautismo, bautismo en el Espíritu Santo. Ya no vamos a arrepentir de las cosas que hicimos. Si alguien, perdón, si alguien está en Cristo Jesús, criatura nueva es. Todas las cosas han pasado, ¿eh? Estamos viviendo una vida nueva, completamente diferente. Pero Dios quiere darnos el poder armador necesario para irnos adelante, viviendo una vida santa, una vida conforme a su voluntad. Ok, entonces, el Señor antes que ascendió, recuerda, hay la muerte, el entierro, la resurrección y luego la ascensión. El Señor ascendió y donde está sentado a la diestra del Padre, donde ora o intercede eternamente para nosotros. Ok, pero el Señor aquí en la tierra, antes que iba ascendido, dijo a sus discípulos, ¿no? Que se vayan a Jerusalén y espera el Espíritu Santo. Espérale, espérale, espérale. Ok, porque tengo una gran comisión, ni embarque en la gran comisión que tengo para ustedes, ni levante un dedito hasta que recibes el poder hacerlo, ¿no? Y la comisión fue para predicar el evangelio a cada persona, haciendo hasta haciendo discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Es una comisión súper grande. Ok, pero conforme la Biblia, vamos a ver la palabra bautizo, ¿qué es? Si yo era judío y no soy judío, pero que, pues, pues judío por promesas, ¿no? Yo soy un hijo de Abraham, pero me refiero a la carne, no soy judío, soy de otra descendencia. Perdón. Ok, pero los judíos estaban, pues, que entendieron mucho el bautismo porque era purificar, purificación. Ellos bautizaron sus trastes, bautizaron sus cuerpos, bautizaron su ropa. Esa fue una palabra de uso común para decir purificar, limpiar, quitar el sucio, ¿no? Entonces, este, podemos ver, ok, en Juan 3, por, este, por instance, perdón, estoy hablando inglés, ok, mezclando los dos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, ok, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también, muy cerca en Enón, junto a Salim, porque había mucha agua allá. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado todavía. Ok, entonces hubo discusión entre los discípulos y Juan y los judíos acerca de la purificación. Purificación, ¿qué purificación? ¡Bautismos! Estaban bautizando a la gente y eso en la mente judío es purificación. Y llegaron a Juan y dijeron, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabi, mira, él que estaba contigo otro lado del Jordán, hablando de Cristo, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Pero realmente fue los discípulos de Jesucristo. Jesucristo mismo no bautizó a nadie, fue sus discípulos, ¿no? Que lo hicieron. Perdón. Pero Juan no tuvo problema con eso, ¿no? Pero en la cultura de los judíos, con como 613 reglamentos, pues que conocieron muy bien el concepto de bautizar, de purificar o de sanctificar, lo que se puede encontrar en las escrituras. Hay tres formas, hay más, pero pues que voy a tocar de tres formas de modos para iniciar o hacer el bautismo. Uno, en griego, por ejemplo, que se llama baptizo, ¿ok? Eso es lo que Juan estaba haciendo, sumergirse. Eso quiere decir poner abajo la cosa, abajo el agua, por ejemplo, ¿ok? Y Juan era, y sus discípulos estaban bautizando por él, confesando sus pecados. Eso es lo que hizo la gente con Juan. Otra manera a bautizar o digamos a purificar conforme la ley es rocío, ¿no? Y rocío, por ejemplo, en Levítico dice que, y rocío este de él sobre el altar siete veces y ungió, o frotis, el altar, con todo utensilios y la fuente de base para santificarlos, ¿ok? Rociar cosas. También hay la palabra derramar. Ok, le voy a decir algo que también se encuentra. Es la palabra yatzaco, derrama, ¿no? Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Es un canto que cantamos muy bonito. Y le ungió, ¿para qué? Para santificar. Fue otra sustancia, no fue de agua, pero fue de aceite, ¿no? De Dios para santificarlo. Ok, yo digo eso porque la mayoría de las personas piensan siempre que el bautismo solamente se refiere a agua, nada más. A agua. Bautizándole en el nombre ese quiere decir agua. Tiene que ser agua. Por fuerza es agua. Pero, hermanos, yo quiero que pensamos en otras cosas. Hay bautizos, hay bautizos más que el agua, ¿no? No, ok. Ok, Lucas, de un bautismo, hablando Cristo, está diciendo que de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿De qué bautismo se refiere el Señor? Ya fue bautizado por Juan, no en agua, para completar todo el requisito de la ley. Entonces, ¿qué bautismo? ¿Hay otro bautismo? Sí. ¿De un bautismo? El Señor, estoy recetiendo el versículo de la Biblia. Un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Qué puede ser? Bueno, yo le voy a decir, no es agua. Es una copa de sufrimiento que su padre le iba a dar, que no quería recibir, pero dijo nada más. No, mi voluntad se ha cumplido más tuyo, el Señor, cuando él estaba orando y la muerte de la cruz. No fue una cosa sencilla para él. No, emocional, espiritual. Él que nunca había pecado, vino pecado para con nosotros. Ese fue algo, wow, pues que ni podemos imaginar, ok. Ok. Y había una mujer que vino a él, al Señor, perdónese tos, y le dijo, ¿qué quieres? Hablando a ella. Y ella le dijo, ordena que en tu reino que sienten estos dos hijos míos. No tenía dos hijos. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Como no entendieron la pregunta y ellos le dijeron, podemos. Ah, pues que sí ocurrió pasando leyendo la historia de la iglesia por la persecución. Sí, pues que los hijos se murieron de, bueno, algo feo. Pero él les dijo a la verdad, de mi vaso beberais. Y con bautismo con que yo soy bautizado será bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quien está preparado por mi padre. Ok. Entonces, ese se refiere al bautismo de sufrimiento y muerte que iba a pasar el Señor Jesucristo. Ok. Quiero decir otra cosa de la palabra, una palabra chiquita, preposición que llaman, pues, en la gramática, ¿no? La palabra en, E-N, nada más. Ok. Escuche ese. El Señor dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos, bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Cuando el Señor dijo a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, vamos a investigar la palabra en. ¿Qué quiere decir? Ok. Es algo como, ya tengo, ya investigué todo eso por su origen, pues, en griego en, es que, es que, como quiere decir, alentro, palentro. Este, como nos invita a profundizarnos o a meternos completamente en el sin reserva, ¿no? En E-N o E-I-C, pues, son las letras en griego, pero es como entrando alentro algo, implicando dirección al, yo voy al, rumbo, para, en medio, algo. Es, por ejemplo, que si, en caso acusativo, que es parte gramática, dice que es un lugar donde algo puede ser escondido, donde puede esconder algo, ¿no? Entonces, o meter su, sumergirse en, ok, bautismo en agua, por ejemplo, no garantiza la salvación, ni seguridad, ni nada, mucho menos, pues, que las palabras que anuncia un predicador, un pastor que le bautiza, ¿no? Solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo, solamente, solo la sangre de Cristo es eficaz para salvarnos del pecado. El agua no lleva ningún poder sobrenatural, ¿no? Para perdonar pecado, ni las palabras de, 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 el que bautiza, pero si estamos en el Padre, alentro, el Hijo, escondido en el Espíritu Santo, no solamente es un lugar maravilloso, es un lugar bien seguro, completamente sin seguro. Allá nadie nos puede sacar de la mano del Padre, ¿no? Es algo segurísimo, ok, entonces, y también, no es necesario que otra persona, porque hay personas, yo digo eso, que yo tengo personas que son muy preocupados porque, pues, que el predicador no sé lo que dijo, ¿no? Que si fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, si usaron solamente el nombre de Cristo, lo que, tu salvación no depende de lo que dijo un predicador. No, tu, tu salvación es algo personal entre el Redentor, Cristo, y tú, el redimido, la persona redimida, ¿no? Entonces, si el predicador es en el nombre de Hitler, Mussolini o Stalin, no importa, no, yo he decidido, he decidido en mi corazón de entregarme a Cristo. Mi salvación no depende de las palabras, eso es una religión que se llama mágica, ¿no? Que, pues, que trata mucho con palabras que dice para producir algo. No, no, Jesucristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Diga lo que quiere, ¿no? O sea, a mí no importa. Lo importante es que yo conozco a Jesucristo como mi salvador. Ok, hay personas que dicen, entonces, ¿para qué, qué propósito tiene de ser bautizado en agua? Yo soy bautizado con agua, yo no tengo problema, no estoy en contra. Nada más les estoy diciendo a ustedes, hay más, hay más, ¿ok? Ser bautizado en agua es una, dice, es una declaración pública de mi fe. Pero realmente, hermano, este, más importante es tu declaración de fe en privado. Cuando la puerta está cerrada, cuando nadie te conoce, cuando no hay cámaras, cuando usted está solito. ¿Qué tal tu comportamiento, no? Está viendo pornografía y haciendo cosas que no debe que hacer. Eso es la prueba más, más, más importante. Yo sí estoy de acuerdo. Confeso públicamente que yo soy de Cristo, pero no se olvida hacerlo en privado también. Ok, otro por bautizar en agua, otra razón que me dicen que es para quitar el pecado original, como los católicos romanos. O sea, hay mucha religión luteranos y hay varios que bautizan los bebés para quitarles el pecado original. Pero, hermanos, no es el pecado que están quitando, ¿no? Lo que pasa es que cuando nace uno tiene esta propensidad o tendencia, disposición de pecar y mora en la naturaleza, obviamente, honestamente, es la raza. Toda la raza humana está caída, en serio, y mora en nosotros la propensidad de pecar. Pero, hermanos, este pecado es la acción voluntaria del individuo que bien sabe lo que hace estar mal, ¿ok? El pecado no es una sustancia orgánica en la carne, por nada. No, un bebé no tiene infracción o no es culpable de la ley porque no es capaz de recibir o entender la ley, ¿ok? El poder del pecado es la ley. Entonces, donde no hay ley, no hay infracción, no hay culpa del pecado. Ok, ok. Pero vamos a meternos en verdadero bautismo. ¿Qué? Entonces, es verdadero. Ok. Pero vamos a hablar de algunas cosas. Número uno, el bautismo principal es que, de ser cristiano, no me refiero al agua. Estoy diciendo, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo cuando entregamos la vida a Él. Ok, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es justo y fiel para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Ok. Cuando venimos así seriamente, contrito, humilde, pues que arrepentido con Cristo, el Espíritu Santo nos pone o nos bautiza, nos sumergimos allá adentro del cuerpo de Cristo. Y somos cristianos, honestamente, somos parte, miembros del cuerpo de Cristo. Ok. Eso sí es algo real y muy importante. Recuerdo allá en Corintio capítulo 10, este Pablo estaba escribiendo, porque hermanos, yo quiero que no ignora eso, no se olvida que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Y pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar y todos comieron el mismo alimento y bebieron la misma bebida espiritual de la roca que les seguía y la roca era Cristo. Ok. ¿Para qué dije eso? Porque el éxodo o el salido de Egipto es alegórico, pues que simboliza, representa, ¿no? De nuestro o nosotros sacado sobrenaturalmente del pecado. Y ahora, como somos cristianos, aquí en el mundo estamos en camino. Estamos en camino a una tierra prometida. El señor dijo que va a salir y regresar para recibirnos a sí mismo. Ok. Entonces, Hebreos habla mucho de la fe por la fe. Moisés echó ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faharón y decidió a tomar lo que viene, viene lo que viene. Voy a abandonar todas las riquezas y la fama y la lana y todo eso. Y yo voy a enfocar mis ojos, mis ojos, mi enfoque es en Cristo. Y pues que se estufó y se sostuvo, dice la Biblia, como viendo el invisible. Ese fue Dios, invisible. Y mantuvo el Pascua, aspiración de sangre y todo eso, lo hice todo por fe. Pasaron el mar y cuando pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Imagínese, tierra seca. Pues que ese no, que ese fue el tiempo que el agua había retirado. No, porque luego la Biblia dice y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ok. El pueblo de Dios somos salvos sobrenaturales. Ok. Hermanos, ya somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirma la palabra de Dios a nosotros y tenemos el Espíritu de Cristo. Ok. Voy a leer algo importante en 1 Corintios 6. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es cuando Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo nos bautizando en el cuerpo de Cristo. Me explico. Ok. Voy a, voy a repetir. Ok. Dios, como no está estancado y es dinámico, siempre cuando estamos en el cuerpo de Cristo, hay muchas experiencias que, pues, que nos espera. Adelante. Ok. Uno de esos es, uno es que el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, uno, y otro es que Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Vea la diferencia. Ok. Pero la pregunta es, ¿dónde en tu vida es el Espíritu Santo? Eso es lo que dijo el Señor de Juan. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y, escuche bien, y estará en vosotros. Ok. Mora con nosotros, qué bien. Y estará en, en. Es una preposición, preposición que dice un lugar fija. Ok. El Espíritu Santo no solamente es con nosotros, pero el Señor está diciendo dos cosas, ¿no? El Señor dijo, y estará en vosotros también. Ok. ¿Para qué la experiencia, entonces, de todo eso, el bautismo en el Espíritu Santo? Perdón otra vez. ¿Qué propósito tiene? Ok. Voy a dividir la, como dijeron yo, teológicamente la salvación en tres etapas o partes. Justificación, sanctificación y glorificación. Ok. La justificación puede hallar un calvario. Justificación es imputado. Somos redimidos por la sangre de Cristo, la cual Dios declaró eficaz y suficiente pago por nuestros pecados. Ok. La sanctificación es como recibimos impartición, no imputación. Imputación es una cosa, imputación es otra cosa. Cuando Dios imputa algo, es declaración de su voluntad. Cuando Dios imparte algo, ok. Eso es algo en que participamos nosotros, en que cooperamos. El hombre tiene libre albedrío, ese quiere decir su propia voluntad. Y él puede aceptar la voluntad de Dios o cualquier persona puede rechazar la voluntad de Dios. Ok. Por el bautismo del Espíritu Santo, Dios quiere tomar residencia con nosotros, ¿no? Y morar dentro de nosotros, compartiendo sus sentimientos, pensamientos, su corazón, intimidades y todo con nosotros. Ok. Esa es buena razón. Y ahora vamos a hablar de lenguas. Ok. Porque siempre, pues, que se presenta la pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué la gente piensa que tenemos que hablar en lenguas? Número uno, es que en la Biblia siempre había evidencia. Y la evidencia para hablar lenguas en el recibir el bautismo del Espíritu Santo es indiscutible. Punto. Cerrado. Ok. Ya. Cuenta bíblica. Del venida y administración subsecuente del Espíritu Santo. Escúchame bien. El día de Pentecostés, ok. Cuando vino el Espíritu Santo a los cristianos que habían entregado sus vidas a Cristo, entonces eran obedientes. Ellos estaban esperando la promesa en un lugar que se llama Aposento Alto. Ok. Evidencia había el primer día allá en Jerusalén. Dice que había una manifestación de lenguas de fuego visible y sonido audible como viento fuerte. Y los discípulos recibieron el Espíritu Santo y hablaron lenguas. Ok. Lenguas incluyendo diversas o lenguas terrenales. Ok. Este, no podemos decir que había ciento, 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 este, ciento veinte personas esperando. Si todos hablaron en lenguas desconocidas, no. Porque había gente allá en Jerusalén. Era un festival de los judíos que llama Pentecostés. Y los judíos, pues, que vivieron en muchos países. Estaban allá alrededor de... Pero siempre llegaron a Jerusalén para celebrar. Entonces, su idioma era de otros países. Y ellos escucharon a los discípulos de Cristo cuando recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés hablando en sus propios idiomas entendibles. Ellos entendieron. Oye, me estás hablando en griego. Ok. Yo no sé que si los discípulos que estaban hablando entendieron o sabían, pues, que estaban hablando de idioma de otros países. Nada más estaban hablando de las maravillas de Dios. Entonces, la Biblia no nos dice que si todos los ciento veinte hablaron en lenguas conocidas o que si todos los ciento veinte hablaron... No, 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 no. Los ciento veinte no, no hablaron definitivamente en lenguas desconocidas. Porque había personas allá que hablaron naturalmente idiomas y les entendieron. Pero cuánto era la mitad que hablaron desconocidos, otros no conocidos o, pues, digo, conocidas, perdón. Pero realmente la Biblia no nos cuenta exactamente los números. Pero sí es cierto que había gente, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lenguas conocidas. Porque la gente que no eran cristianos, judíos, celebrando Pentecostés, los entendieron. Ok. Hablaron hablando de las maravillas de Dios en sus propios, en sus propias idiomas. No sabemos cuánto era cuánto, pero gloria a Dios, pero evidencia abunda en otras cosas que es algo un poquito más detallado. Ok. Siempre había evidencia bíblica por recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ok. En la casa, en la casa, en la casa de Cornelio, iba a decir en la casa, en la causa de la casa. No, en la casa de Cornelio, en Hechos. Ok. Dice así. Mientras aún hablaba Pedro, y esto se encuentra en la Biblia. Mientras aún hablaba Pedro a los gentiles italianos en casa de Cornelio. Ok. Estas palabras del Evangelio. El Espíritu Santo cayó sobre todos. Y los que oían el discurso y los fieles de la circunstancia que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Escucha, porque los oían que hablaban en lenguas, evidencia, y que magnificaban a Dios. Ese fue un lugar con evidencia, un evento del bautismo. Ok. Y ahora, más tarde, allá en Jerusalén, los líderes de la iglesia, pues que llamaron que Pedro explica. Pedro, ¿por qué fuiste allá con gente sucia, con gentiles? ¿No? Entonces, más tarde, Pedro se fue a Jerusalén para explicarles lo que pasó. Y ese se encuentra también en capítulo 11 de Hechos. Y dice, cuando comencé, Pedro hablando, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Qué principio tenían los judíos? El día de Pentecostés. Entonces, Pedro estaba diciendo, pues, que eso es lo que pasó, igual a los gentiles, igual como con nosotros. Había un pueblo, pueblo, región que ama Samaria también, ¿no? Pero eso es interesante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por los creyentes en Cristo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Qué manifestó? ¿Qué había? Ok, escucha bien. Entonces, les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, una persona de mal corazón. Cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero. ¿Qué vio? Eso es mi pregunta, ¿no? ¿Qué vio? En poniendo la mano encima de alguien que no reacciona. Entonces, ¿para qué pago eso? Pero si había evidencia que obviamente estaba transfiriendo el poder, ellos estaban recibiendo el bautismo. Entonces, órale, dámelo. ¿Cuánto cuesta? De mal corazón. Ya puede leer todo el resultado de eso. Evidencia también había en Efeso. En Hechos 19, Pablo. Ok, había una persona allá. Ok. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, discípulos, discípulos. Les dijo, recibisteis, 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 como hablan los españoles, ¿no? Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, eso es de Reina Valera. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Cristo Jesús. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran como doce hombres que ocurrió eso. Entonces, manifestación, evidencia, ¿no? Y también es el testimonio personal de Pablo que les voy a compartir. Él escribe en Corintios. Y dice que, gracias a Dios, que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Hay personas que dicen, no, que Pablo hablaba en griego y hebreo y posiblemente latín y la, 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 otros idiomas. No, si lees el contexto, el contexto indica que Pablo estaba hablando de hablar en lenguas. Es porque siguiendo ese versículo, dice que cuando está orando en lenguas en el Espíritu, su entendimiento queda sin fruto. Eso se encuentra en la Biblia. Hay que leer la Biblia, ¿no? Pues que podemos evitar mucha doctrina problemática leyendo la Biblia. Pero por el contexto, no era una lengua conocida, más desconocida. Me explico como un gemido indescernible, ¿no? Pablo sí habló varios idiomas, pero él estaba hablando de hablar en lenguas. Ok. Dice también, porque si yo oro en lenguas desconocidas, espero que entiendan la diferencia. Desconocida quiere decir que no existe en el mundo, no es cosa aprendida, no es lengua maternal a nadie. Es desconocida. Mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. No entiendo lo que estoy diciendo. Ok. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu sin entender, pero oraré también con mi entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Esas son las instrucciones de Pablo. Ahora, en cuanto hay personas que dicen, no, eso sí fue cierto para aquel entonces, pero ahora no. No, ya pasó todo eso. Ok. Los que dicen que ya pasó la dispensación, usan un versículo de la Biblia que realmente si lo tomas en total, es difícil dividir. Mira, 1 Corintios 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ok. Y cesarán las lenguas. Bien. Y la ciencia o conocimiento de cosas. Y la ciencia acabará. Ok. Ok. Dice, no, que las lenguas van a terminar, van a cesar. La Biblia dice. No. Toma el contexto de la Biblia. Ok. El amor va a quedar aquí para siempre. Dios es amor. Ok. Pero profecía se acabarán. Pues, ¿qué puede decir? Yo no creo, no acepto profecía. Pues, está bien. Ok. Y cesarán las lenguas. Ok. Yo no creo en hablar de lenguas. Ese fue por la iglesia primitiva. Nada más. Como ya está fundada la iglesia, no hay necesidad de eso. Y la ciencia acabará. Entonces, ¿qué? No hay ciencia. No entendemos nada. No tenemos conocimiento. No hay ciencia. Eso es absurdo. No puede tomar parte del versículo que te conviene. Y deja todo lo demás como no existe. Ese no es correcto. Eso es muy problemático espiritualmente. No podemos negar. Hablar en lenguas se encuentra en las escrituras. Y está enseñado muy claramente. Ok. ¿Bautismo es agua o espíritu? Vamos a meter en eso. Porque lo que les quería hablar era del bautismo en el Espíritu Santo. Ok. Otra vez. Mitos. Perdón. Por tanto, iré a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Hermanos, escuchen bien. Si bautizándolos, como apenas dije, recité, si bautizándolos significa solamente agua, agua nada más, agua, agua, puro agua. No hay otra posibilidad que el agua, que sí significa agua. Solamente entonces, lo más terrible y desobediente de todos los apóstoles era Pablo. ¿En serio? Escuchen sus propias palabras. Primer Corintios. Primer capítulo. También bauticé a la familia de Estefanas. Y los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues, no me envió Cristo a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga van a la cruz de Cristo. Entonces, si era necesario bautizar a la gente con agua para que sea salvo, entonces lo más desobediente era Pablo. Para él no era gran cosa. Estefanas y otra casa, y aparte de ello, quién sabe, no me recuerdo. No es importante, no es relativo a mí, relevante a mí. El Señor no me mandó a bautizar con agua, me mandó a predicar la palabra. Ok, ¿qué son lenguas? Explíqueme eso. Ok, dones del Espíritu Santo, lenguas desconocidas. Eso viene, ¿eh? Número uno, de hablar en lenguas es la capacidad de orar en lenguas desconocidas directamente a Dios. Ok, es la capacidad de orar en lenguas desconocidas sin fruto, sin pues que tu entendimiento quede sin fruto. No, directamente a Dios, saliendo de tu interior fluirá, o pues que ríos de agua viva va a brotar allá adentro. Es algo directo en lenguas desconocidas. Romanos 8.26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos pedido como conviene, pero no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿ok? Gemidos indecibles. Búscalo en tu diccionario. Gemidos indecibles. No es entendible. Y también en Judas dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Idioma, línea directa con Dios. Número dos, hay otra lengua que conocida que quiero compartir con ustedes. Ok. Cuando Dios quiere entregar, pues que voy a cambiar algo, un poquito de lo que dije, esto, esto. No es, este, hay tiempos cuando lengua desconocida viene de Dios, pero requiere un intérprete para que la gente entendiera. Número uno, dije, era tu oración, lenguaje de oración a Dios, pero número dos, es cuando Dios quiere entregar un mensaje por medio del don de lenguas a la congregación. Ese don no es residente en la persona, pero prestado o administrado, conforme la voluntad del Espíritu Santo, como Él quiere. Alternativamente, uno puede dar mensaje por profecía, si tiene una palabra en tu corazón o algo que quema, que arda allá en los huesos, no están encerrados y quiere hablarlos, este, lo puede hablar por profecía también, que es entendible. Y no requiere un intérprete y no requiere un intérprete, pero si sale en lenguas desconocidas, entonces debe que ser un intérprete, ok. Sonopsis de los dos, uno es usted hablando a Dios, oración, y otro es Dios hablando a nosotros por medio de usted, como profecía o lengua desconocida, que si necesita intérprete. Ok, una razón que se fue Cristo, dijo Él, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Aunque los discípulos de Cristo bautizaron gente, no, este, Jesucristo mismo aquí en la tierra no bautizó nadie, ese fue reservado por el tiempo de cuando Él estaba sentado a la diestra del Padre y Él desde este lugar, desde el cielo, desde este lugar celestial, nos bautiza, Él es el bautizador en el Espíritu Santo, Él, Él, Él. Y ahora, ok, bautizarnos desde el cielo es lo que el Señor quiere por todos, ok. Estando juntos los discípulos, el Señor les mandó que no se fueran, pues, que se fueran a Jerusalén, o no salgan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Hablando del Espíritu Santo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ok, arrepentimiento pasado, ahora más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese fue en el monte donde Él ascendió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos allá arriba en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habías visto ir al cielo. Hermanos, por esta razón necesitamos el poder del Espíritu Santo para anunciar las buenas noticias que no solamente Cristo salva, que Cristo viene, prepárate, arrepiéntase de toda la incredulidad, de los pecados, de los vicios. Cristianos, leen la Biblia y oran en lenguas, busca el bautismo. Si no ora, si no tiene manifestación del Espíritu Santo, entonces ¿para qué le conviene? Nada, nada. El Espíritu Santo es Dios, es divino, y el Hijo divino nos bautiza en el Espíritu Santo divino. Y esa experiencia es para usted hoy. Oramos, Padre Santo, ministra, conforme tu voluntad, tú empezaste todo eso, Padre. El Hijo Jesucristo, bautiza mis hermanos y hermanas que están esperando el bautismo en tu poderoso Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, gracias por estar aquí en la tierra para completar la voluntad de Dios.